Pondiora, carré, la culpa no es el chancho Parado, tanto nervio, con tanta justificación Tú no tienes la culpa Pará, con tanto rollo, con tanta desinformación Tú no tienes la culpa Hiciste las cosas, también es la verdad Y te pides con la idea de caer de bien a tu buen Parado, con tanto rollo, mambo y cosa Con tanta justificación Tú no tienes la culpa Pará, con tanta cosa negra, con tanta justificación Tú no tienes la culpa Hiciste las cosas, también es la verdad Y te pides con vida, la idea de caer de bien a tu buen